hola qué tal bienvenido a tu canal aquí en este vídeo vamos a mostrarle cómo ocultar las aplicaciones eso es para ocultar las aplicaciones realmente que usted quiere que no se muestren también vamos a recordar que las aplicaciones que se van a ocultar en whatsapp instagram tiktok facebook son aplicaciones de mensajería que se van a ocultar en esta opción también puede ser que se oculten otras aplicaciones ustedes seleccionando a otra opción así es vamos a mostrarle cómo hacerlo así es esa persona que no te ha suscrito a este canal vamos suscribiéndose vamos compartiendo este vídeo vamos a entrar a configuración vamos a buscar la aplicación de configuración vamos a recordar que estoy en iphone esto para iphone ya estando ya aquí en configuración vamos a buscar donde dice tiempo en pantalla entramos aquí donde dice tiempo en pantalla ya estando aquí vamos a buscar vamos a buscar aquí donde dice restricción contenido y privacidad vamos a entrar a extorsión ya entrando vamos a activar extorsión arriba donde dice restricción contenido y privacidad vamos a activar extorsión ya activando extorsión aquí vamos a buscar donde dice restricción de contenido vamos a entrar en la opción donde dice restricción de contenido entramos ya estando aquí vamos a buscar la opción donde dice apps eso es aplicaciones donde dice apps vamos a entrar ahí es opción apps entramos bien bueno aquí vi como usted observa aquí aquí donde dice no permitido aquí dice aquí dice 4 más 9 más 12 más y 17 más vamos a elegir la opción de 4 más quiere decir que va a ocultar 4 aplicaciones o más de 4 aplicaciones que sean de mensajería ya seleccionamos esto vamos para atrás y ya como pueden observar ahí ya no está instagram tiktok whatsapp ni facebook como ustedes observan ahí ya ha desaparecido e incluso buscándolo en el buscador no aparecen las aplicaciones vamos a buscarla vamos a entrar al buscador de aplicaciones vamos a poner whatsapp por ejemplo y como pueden ver no aparece la aplicación así es bueno así es para volver a obtener la aplicación vamos a volver al mismo método entramos a configuración y aquí lo que vamos a hacer bien bueno aquí activamos donde dice permitir todo y listo ya activando donde dice permitir todo ya todo está todo está listo así observamos aquí como aparecieron las aplicaciones facebook integran twitter y whatsapp como pueden observar ahí ya aparecieron de esta manera usted puede ocultar sus aplicaciones en iphone espero que este vídeo sea de su utilidad esa persona que no está suscrita estamos suscribiéndose y vamos compartiendo este vídeo bendiciones